En Jeremías, capítulo 33, el Eterno, hablando a través del profeta, nos dice, clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando tú y yo clamamos, oramos, Él, el que creó el universo, el que nos ha creado a nosotros y ha creado todas las cosas, escucha nuestra voz y Él responde a nuestro clamor, responde a nuestra oración. Y además de responder a nuestras peticiones que hacemos en su presencia, Él nos enseña cosas que no conocemos. En esta hora, tú y yo sabemos que hay circunstancias, sí, hay circunstancias, que hay eventos críticos de la vida, pero bendito es su nombre, que Él ha establecido la oración, que clamemos a Él, que oremos y que Él siempre nos va a responder. Hay algo que a mí me queda claro y yo sé que a ti también. Las circunstancias son temporales, las bendiciones del Señor Eterno son ilimitadas, están ahí para ti y para mí. En esta hora, tú y yo oramos, clamamos, damos gracias al Señor Todopoderoso en el nombre de nuestro Mesías Yeshúa, porque Él manifieste en nosotros su amor, se manifieste en nosotros la respuesta, la sanidad, la provisión, se manifieste en nosotros, la sabiduría, para avanzar en la vida, para comprar, para vender, para invertir. Quiero que sepas esto. Este escrito dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará, nunca, son eternas. La palabra es viva, es poderosa y es eficaz, entendiendo que la palabra nunca va a pasar, nosotros, tú y yo, oramos con gratitud, clamamos, sabiendo que Él responde a nuestra oración. Hoy es día de respuesta, lo creo con todo mi corazón. Hoy es día de ver en nuestras vidas la manifestación de su gloria, de su amor, de su poder, de su gracia, de su favor, de su sabiduría. Hoy es día de ver con nuestros ojos la manifestación de su amor en nuestros hijos, en nuestras hijas, en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestra despensa. Hoy, oramos, clamamos, con gratitud, con acción de gracias, caminando en la seguridad, que todo lo que pidamos al Padre, en el nombre de Yeshua, lo recibiremos todo.